Ella no está enamorada de mí, yo tampoco, pero le gusta como yo le doy, Mr. Worldwide. En el Cantón Bukai se realizó la Ruta de la Belleza con la participación de las reinas de Marcelino Maridueña, Juhan, Guayaquil, Novol, Lomas de Sargentillo, Palestina, Salitre y Bukai. Masli Yuki, ex soberana del Cantón Bukai, organizó este evento en el cual tuvo como finalidad impulsar el turismo de los diversos cantones de Guayas a través de recorridos con las reinas. Las reinas de belleza recorrieron cada rincón turístico del Cantón General Antonio Lizal de Bukai, como fueron las cascadas, el bosque tropical, café del tren, finca turística El Progreso, entre otros puntos que fueron algunos de los atractivos visitados. Además, las reinas y sus invitados efectuaron diversas actividades deportivas, como el rappel, el kindy y trekking. Masli dijo que en posteriores días se realizará un recorrido similar por los demás cantones de la provincia de Guayas. Quiero que otras reinas tomen este tipo de iniciativa para que se ejecuten eventos en todo el país. Reportó para ustedes Diego Jaramillo, de Paso el Dato. No mamita, yo no soy mal hablada, es que yo te hablo directo de Miami y Alcibao. Eso deja el papelazo, para los turistas y los payasos. Háblame claro.